Bienvenidos a esta nueva edición de ACN. Pues está la primavera, hemos estado de vacaciones merecidas y ya estamos pensando en nuestras próximas vacaciones de verano. Un pifostio, vamos. Queremos irnos con la caravana de Donbass, también queremos irnos con la flotilla de la Libertad Zagaza, e incluso los más descerebrados nos apetecería irnos muchísimo a Kobani, a la región anarquista de Kobani. Pero mientras seguimos discutiendo, seguimos soñando y seguimos esperando que nos financie Monedero, como la tuerca, a ver si nos podemos hacer alguno de esos viajes, pues os vamos a ir contando lo que ha pasado aquí cerquita. Las marchas de la dignidad llenaron de nuevo las calles de Madrid bajo el ya conocido eslogan de pan, trabajo y techo. Rilladas de personas avanzaron desde distintos puntos de Madrid hasta la Plaza de Colón, donde tras leer distintos comunicados por parte de los convocantes se dio el acto por finalizado. Hay que destacar la exagerada presencia policial que acompañó todo el acto. Una vez finalizado, varios centrales de jóvenes decidieron seguir la protesta de forma desobediente y pacífica. Se fueron por la castellana y llegando a Gran Vía había un despliegue policial que los disolvió. No vamos a entrar en si una vez que te disuelven está bien o no está bien poner barricadas. No vamos a juzgar si está bien o mejor o peor romper un cajero. Lo que es si vamos a juzgar es la brutalidad con la que se trató a los chavales a la hora de ser detenidos. Es algo que jamás entenderemos. Como siempre, la policía se reía y muestra un nivel de felicidad agrediendo a la gente que yo nunca, nunca, nunca entenderé. Os recordamos también al día siguiente, perdonadme porque con las vacaciones me ando despistada, fue la manifestación antirepresiva de Morat Alaz. Estaba convocada hacía muchísimo tiempo, pero desgraciadamente cuando convoques siempre va a haber represión y siempre va a ser después de que ha pasado algo. Os dejo y lo vemos. Dentro vídeo. La comisaría situada en el barrio de Morat Alaz es uno de los mayores focos de represión dentro del Estado español, ya que alberga las dos unidades policiales que más han reprimido a los movimientos sociales en los últimos años. La UIP, Antidisturbios y la Brigada Policial de Información, la idea era la franquista Brigada Político-Social. Precisamente, estas dos unidades fueron las encargadas de llevar a cabo la operación policial que el pasado 10 de marzo se saldó con 20 personas detenidas pertenecientes a los colectivos Distrito 14 y Frente 202. Todas las personas detenidas en desahucios, manifestaciones, huelgas, cazas de brujas antifascistas y feministas, en definitiva, toda persona detenida por un motivo político pasa siempre por Morat Alaz, donde se tortura física y psicológicamente, como así han afirmado muchas de las personas que por allí han pasado. Parar un desahucio no es ilegal, ser feminista no es ilegal, participar en una huelga no es ilegal, manifestarse no es ilegal, ser antifascista no es ilegal y ser extranjero no es un delito. También esa semana vivimos la huelga estudiantil y la huelga en la universidad por el 3 más 2. Fue una semana que resultó muy, muy combativa, no hubo incidentes y os pondremos en el vídeo, pues nosotros estuvimos en la autónoma, donde sí que consiguieron hablar con el rector y que les firmara alguna cosilla y las manis que fueron en la calle. Un abrazo y fuerza para todos ellos, que estuvieron muy bien dentro del vídeo. ¡Aquí es centers! ¡Viva la Corte! ¡Assemblea soberana! como personas libres, críticas y autónomas. A través de la crisis del capital y el aumento de las políticas neoliberales, están consiguiendo la mercantilización total de nuestras vidas. Ese sábado, que para eso están las vacaciones, nos fuimos a Pinto. Allí se celebraba un mitin del PP donde presentaban a los posibles candidatos de los pueblos del sur. La PA de Pinto y otras PA se reunieron para sumarse al mitin y, bueno, pues poner en evidencia que bajo este gobierno se está desahuciando a lo bestia. Sobre el vídeo mejor lo veis porque yo tanto patetismo y tanto surrealismo no he visto casi nunca. Así que ahí os lo ponemos. ¡Nos vemos en Isaías! ¡Ahora va a poder! ¡Ahora va a poder! ¡Felicidades! ¡Felicidades los muertos! ¡Felicidades los muertos! ¡Felicidades los muertos! ¡Felicidades los muertos! Y ante el final de este momento ¡S ride! ¡Felicidades los muertos! Y ahora sí, con todos vosotros, la presidenta del Partido Popular de Madrid y candidata a la capital de España, Esperanta Aguirre. Pero no estamos atentos a los que lo que quieren es cambiar el sistema. La voz del pueblo no es ilegal. Volveremos, volveremos, volveremos. El día uno se realizó la manifestación contra la violencia machista que desgraciadamente, no sé si fue exactamente el día 28 o el 29 de febrero, dejaron cuatro víctimas mortales en un día. No tenemos mucho que decir con respecto a esto, simplemente pues que a ver si lo arreglamos de una puñetera vez. Veamos las imágenes. Por nuestras hermanas asesinadas, en el transcurso de tan solo un día, el 29 de marzo, cuatro mujeres fueron víctimas de nuevo del patriarcado, 19 mujeres de lo que va en 2015. Ya no están con nosotras, tan solo en tres meses somos 19 menos. Como siempre, todos se preguntan, ¿qué ha podido pasar? Todas lloran sus asesinatos, que no son muertes, pero nadie se ha preguntado qué ha podido llevar hasta este estrepitoso final. Día tras día nos convertimos en cifras, como siempre, en simples malditas cifras que no alarman a nadie, solamente a nosotras, porque no sabéis lo que nos destroza por dentro cada asesinato. Porque ya es normal ver en los medios que hay una mujer menos a causa del terrorismo machista. Esos mismos medios que sacan compañías hipócritas contra la violencia de género. Se olvidan de que no se les duelen los golpes. Siempre tenemos que ser nosotras las valientes, aunque se nos eduque para hacer lo contrario. Nadie les dice a ellos que no insulten, que no humillen, que no golpeen, que no agredan, que no abusen, que no violen y que no asesinen. Nos queremos vivas, nos queremos y os queremos vivas, así que habrá que poner remedio a muchas cosas. Esa misma tarde, en la plaza Tirso de Molina, hubo una concentración contra las detenciones de anarquistas que últimamente están de moda. ¡Hala! Nos acabamos de inventar el terrorismo anarquista. Ahí, el primer terrorismo que no tiene víctimas, no tiene atentados, pero hasta el momento lleva más de 39 detenidos. Así. Tuvimos esa tarde la paradoja de que la manifestación feminista no era comunicada, transcurrió con toda la tranquilidad del mundo, porque, claro, no vamos a pegar a unas pobres chicas que están protestando contra la violencia. Con lo cual, pues oye, vamos a pegar a los anarquistas. Con lo cual, se fueron a la plaza y ya veréis el vídeo. Ahí lo vemos. No entendemos muy bien, no hubo ningún tipo de provocación. Los chavales, es que encima estaban como entre dos jardineras concentrados, cosa poco inteligente por otra parte, porque le rodearon. Y, bueno, fue una ensalada de hostias, como podéis ver. Según ellos, hubo ocho policías heridos. No sé, los testigos que estuvimos, os iban dando ellos solos contra los pivotes, o se pegaban unos a otros, porque, como veis, pues simplemente fue agresión policial tras agresión policial. Hemos pasado de perseguir y pegar a bucaneros a perseguir y pegar anarquistas. Así que, bueno, pues así están las cosas. Y así os las estamos contando. Seguramente, bueno, pues seguiremos con la actualidad de la calle por vosotros. Pero ahora, como cada semana, nos centramos en un tema concreto. Esta vez Javi va a hablar, esta vez es el brigadismo internacional, y damos paso a la llamada de Javi. Sorpresa. Buenas tardes. Estamos con Laura Arau. Bueno, te despides como activista por la comunicación, por el cambio social. Creo, dime, corrígeme si no es así. Estás ubicada en Barcelona y, bueno, tengo entendido que colaboras con bastantes colectivos de comunicación, Causa en la red, Tele.cat, la GEN, no sé si alguno más. Por lo que te estamos llamando, básicamente, es por tu participación en Rumbo a Gaza. ¿Qué tal estás? Primero. Bien, pues bastante saturados de, bueno, de coordinación ahora mismo con el tema de Rumbo. Me defino como, bueno, activista por el cambio social a través de, bueno, haciendo incidencia con el tema de la comunicación, porque es algo que creo que es la herramienta que ahora mismo más controlo. Pero bueno, supongo que si tuviese otro, lo haría desde otros cauces, ¿no? Y a nivel de comunicación, como comentabas antes, pues intento colaborar con, pues cuando voy a sitios, intentar usar aquellos canales de difusión a los que puedo llegar. Y por lo tanto, sí que se establecen esas sinergias, ¿no? Con medios que antes comentabas. Estás ahora embarcada en el Rumbo a Gaza. Fue usted detenida ya en 2010 con la flotilla. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge el proyecto Rumbo a Gaza? Bueno, pues el Rumbo a Gaza surge después de la primera flotilla de la Libertad. Cuando, en ese caso, tres ciudadanos españoles nos embarcamos en la primera. Y íbamos a bordo del Mavi Mármara, después de lo que allí vivimos, con el ataque, bueno, en el que fallecieron diez compañeros nuestros y sesenta más resultaron heridos de bala, de distinta gravedad, de balas que fueron disparadas por comandos israelíes. Llegamos a Barcelona y nos encontramos con cantidad de gente que ya estaba activa, y mucha que no, en torno a la solidaridad con Palestina, que querían hacer algo. Y nos dimos cuenta de que era necesario, ¿no?, juntar fuerzas para poder hacer algo. Y con el calentón, ¿no?, de inicio, de ver tanta gente y tal, dijimos, pues vamos a sacar una campaña y a enviar un barco desde aquí. Y, bueno, más o menos lo conseguimos. Conseguimos recaudar como 200.000 euros en pequeñas donaciones que realizaron, bueno, distintas personas en todo el Estado español. Conseguimos también material sanitario por valor de 200.000 euros más. Y, por lo tanto, fuimos capaces, ¿no?, de comprar ese barco, aparte de organizar una serie de actos en torno a Rumbo a Gaza. Y, principalmente, fueron actos de difusión a través de charlas, pero también usando la cultura, ¿no?, como la herramienta para poder transmitir esos mensajes que entendíamos que desde Palestina se nos pedía y que, por nuestra parte, también teníamos que denunciar en torno a las complicidades de nuestros gobiernos con el gobierno de Israel, ¿no? ¿Entendéis de alguna manera, supongo, entonces, que sí, que, porque era otra pregunta que queremos hacer, si tenéis el sentimiento de que ha cambiado, de que habéis, por lo menos, contribuido a cambiar un poco, a generar opinión y quizás posiciones a favor de, o por lo menos un activismo a favor de la causa palestina? Yo creo que, digamos, el activismo o la sensibilidad, bueno, por Palestina, en el caso del Estado español, y, bueno, y en mi caso a lo mejor conozco más la zona de Cataluña, más o menos siempre ha estado activo. Lo que sí creo es que la flotilla de la libertad sirvió para dar, digamos, otro foco de información. Para que os hagáis a la idea, cuando nosotros volvimos de la primera flotilla, digamos, fuimos como referentes, no éramos nadie, es decir, no estábamos vinculados a organizaciones ni nada, y los medios generalistas, digamos, nos llamaban para saber opinión, y éramos cualquiera, es decir, podían haber llamado a cualquiera. Y eso lo usamos, digamos, usamos la flotilla a nivel mediático, porque entendíamos que Gaza o Palestina solo está en los grandes medios y, por lo tanto, llega a las grandes masas, ¿no?, cuando, pues, por ejemplo, Israel bombardea Gaza, pero ahora mismo que en Gaza está muriendo gente por el bloqueo inhumano que está habiendo ahí, provocando por Israel, con la complicidad de Egipto y también de nuestros gobiernos, eso está silenciado y en los medios casi no sale, ¿no? Así que entendemos la flotilla como una acción mediática también. El problema, que la flotilla fue mediática porque corrió sangre y ese... Sí, es lo mismo que contabas, precisamente, ¿no?, que nos fijamos un poco, nos fijamos en Gaza, es parecido a lo que contabas, nos fijamos en Gaza cuando hay bombas, tal vez nos fijamos en la flotilla cuando hubo sangre y hubo muertes. Y después de esa flotilla, digamos, lo que nos encontramos fue que en 2011 intentamos volver a salir, pero Israel, con la complicidad de los gobiernos europeos, bloquearon los barcos, primero administrativamente y después físicamente, mayoritariamente en las costas de Grecia. Y esa fue la segunda flotilla que casi nadie se enteró porque no pudo salir a navegar, solo un barco pequeño que salió de Francia, ¿no? Así que nos encontramos con esa tercera, que es la que ahora estamos volviendo a lanzar, pero antes han habido otros proyectos que, bueno, también han tenido poca difusión porque sí que uno de los barcos que fue el Estel en 2012 pasó por el Estado Español, pero claro, digamos, la cobertura fue muy poca. ¿Qué expectativas tenéis entonces de llegar? Bueno, decimos que, digamos, la primera victoria de la flotilla es poder salir. Digamos, viendo ese bloqueo que tuvimos en puertos europeos en 2011, ahora mismo la primera batalla que tenemos que librar es salir a navegar, ¿no? Pero bueno, entendemos que el solo hecho de que ya estemos hablando de que vamos a lanzar una nueva flotilla está haciendo que el foco, de alguna forma, vuelva a canalizarse a dirección a Palestina y Gaza. ¿Posibles escenarios? Puede pasar cualquier cosa con Israel. Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido que todos los barcos han sido abordados, pero tenemos que recordar que antes de la primera flotilla, en 2008, barquitos pequeños consiguieron romper ese cerco que ya en ese entonces había, lo único que no tuvieron difusión porque fueron unos barcos pequeños, en ese caso de la organización Frigaza. Y no sé, nosotros valoramos que tal vez con todas las atrocidades y todos los mensajes súper negativos que se están dando ahora mismo desde el gobierno de Israel, tal vez necesiten darse un poco de aire y puedan, digamos, estratégicamente, valoren dejar pasar la flotilla. Una pregunta, sí, por la acción. Has mencionado la complicidad, aparte de otros países, la complicidad de Egipto, que además cada vez se evidencia más y parece más clara. ¿El motivo de ir por mar es por el motivo simplemente físico de las fronteras, porque es más sencillo, o también por aportarle, no sé si algún simbolismo en relación con llegar embarcados hasta allí, no sé, por qué es por mar? Bueno, es por mar porque entendemos que la solidaridad se practica de distintas formas y cada forma usa, bueno, estrategias varias, ¿no? En el caso de la flotilla decidimos que la acción directa sería por mar, porque entendemos que es la forma que podemos llegar directamente a Palestina, es decir, Palestina y en el caso del puerto de Gaza, ahora ya no existe porque Israel se lo cargó, pero bueno, reclamamos que Gaza y Palestina tienen un puerto que está en la franja de Gaza y que esa es la vía directa para poder entrar en Palestina. Por lo tanto, es como el reclamo político, ¿no?, de que Palestina está ocupada y la única forma de llegar ahora mismo debería ser por mar a través de ese puerto de Gaza. Hay distintas organizaciones, distintos colectivos que están trabajando la solidaridad con Palestina y la denuncia de las complicidades de los distintos gobiernos en distintos espacios, digamos. En nuestro caso decidimos focalizar por mar porque no se estaba haciendo ese tipo de trabajo. Entendíamos que en Gaza, digamos, ahora mismo, ¿no?, hay como dos grandes focos a denunciar. Uno es el caso de lo que llaman, ¿no?, la buffer zone, esta zona que si los, digamos, los agricultores se acercan disparan y allí sobre el terreno ya existen organizaciones internacionalistas, como es el caso de las brigadas Unadicum, que ya están sobre el terreno intentando visibilizar y, bueno, proteger de alguna forma, como escudos humanos, a la población que trabaja la agricultura. En nuestro caso entendíamos que queríamos denunciar, pues, que en Gaza hay 3.700 pescadores que se les está limitando la pesca. El salir a navegar, en teoría, ¿no?, deberían poder salir a las 20 millas náuticas como cualquier persona en su territorio. Israel limita esas millas a 3 y 6 dependiendo del momento y de lo que, bueno, les apetezca. Y muchos pescadores acaban heridos, acaban puestos en la cárcel o acaban incluso muertos por disparos que se están haciendo desde las lanchas de, en ese caso, de la Armada Israelí, ¿no? Y, por lo tanto, entendíamos que queríamos visibilizar esa parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, a través del mar y que las flotillas nos conectaban, ¿no?, en esas orillas del Mediterráneo. Es decir, yo estoy ahora en Barcelona, el mar de Barcelona conecta, ¿no?, es el Mediterráneo que conecta también con la cuesta de Gaza y era la forma que nosotros entendíamos más directa de comunicarnos físicamente con ellos, ¿no? Vais a llevar un sistema de transmisión de televisión por satélite. Supongo que responde a esto, ¿no?, a lo que contabas antes, de decir, bueno, igual que una vez llegaron unos pequeños barcos y no se enteró nadie, no sé si es simplemente por esto, de que, bueno, de darle esa difusión y toda esa proyección que va mucho más allá de simplemente cómo llegues hasta allí, o si también tenéis miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo, o el miedo es algo que ya se pierde cuando te embarcas, nunca mejor dicho, en algo así. Mira, yo creo que en el, digamos, el ataque al Mavi Mármara, creo que fue violento por parte de Israel por dos cosas. Uno, porque era un barco muy grande, que poderlo abordar y parar era muy complejo y si no usaban fuego real, creo que no lo hubiesen podido conseguir. Y después otro tema, el gobierno de Israel, el gobierno sionista de Israel, es muy racista con los árabes y ellos entendían que dentro del Mavi Mármara había turcos y los consideraban árabes. Yo, a bordo de ese barco, viví de las escenas más racistas que he vivido en mi vida, separándonos a los que éramos europeos de los que eran de aspecto más árabe, ¿no? Y, por lo tanto, creo que estratégicamente, para decirlo de alguna forma, nosotros esta vez iremos muy mezclados, las gentes de distintas religiones, culturas, incluso proyectos, ¿no?, de solidaridad en esos barcos y, por lo tanto, Israel no lo entenderá como una provocación, como creo que entendió el tema del Mavi Mármara, que para nada, ¿no? Pero, bueno, hablabas del satélite emisor de señal, para nosotros es súper importante poder comunicar eso, pero un satélite emisor como había en el Mavi Mármara es súper caro y bastante imposible de poder conseguir otra vez, teniendo en cuenta que Israel se queda no solo los barcos, sino todo el material que está dentro, entre ellos el satélite, las cámaras y todo lo que sea material de comunicación, ¿no? Este año estamos trabajando a ver si podemos encontrar la vía para poder difundir todo lo que pasa, porque sabemos que cuando los barcos están en el mar es cuando hay máxima tensión y, por lo tanto, cuando podemos enviar más mensajes a nuestros gobiernos incluso y, por lo tanto, intentaremos sacar esas imágenes de la forma que sea. Pero también es real que cuando Israel se acerca con barcos, se acerca con inhibidores de frecuencias y corta todo tipo de señal que existan en los barcos. Así que, bueno, es algo con lo que estamos trabajando y es uno de nuestros... Uno de los más difíciles, supongo, ¿no? El tema de la comunicación, teniendo en cuenta que estás en medio del mar, supongo que debe ser bastante complicado. Sí. Bueno, es lo más complicado, pero bueno, este año digamos que estamos empezando a movilizar otras redes que no son propiamente de la flotilla y creo que, bueno, a lo mejor vamos a sacar algo bonito de ahí. Has mencionado, Mami Mármara, se han renovado hace poco las audiencias en Turquía por aquellas, iba a decir muertes, bueno, por aquellos asesinatos. ¿Tenéis esperanza de que se haga justicia? Hombre, yo creo que justicia tiene que haber tarde o temprano, ¿no? Bueno, es difícil poder predecir esto. Digo sobre todo a nivel institucional, bueno, dentro de que esto es un tribunal, tiene unos formalismos y tal, pero también sabemos la presión que ejerce Israel y que precisamente es contra lo que estáis luchando. Si tenéis confianza en que, no hablo de otra forma de justicia, sino esta vía concreta, si puede llegar a buen puerto o seguirá teniendo esa influencia el sionismo. El sionismo está intentando presionar por todos lados y, bueno, lo vimos ya en 2008 en el caso de la jurisdicción internacional en España, que por su presión se cambiaron las leyes con el gobierno del PSOE y ahora en España estamos volviendo a vivir. De hecho, esta semana que viene representa que los tribunales españoles tienen que decidir si el caso de la flotilla sigue adelante o se cierra, por ese otro cambio o recorte que ha vuelto a hacer ahora el PP. En el caso de Turquía es complicado que se dejen doblegar, como decimos aquí. Políticamente creo que no lo tenemos de lado porque Israel y el sionismo están presionando por todas partes para que todos los casos se cierren y, bueno, la llamada democracia deja de existir, ¿no?, cuando ellos se acercan a esos casos. En el caso de Turquía sigue adelante, pero se está juzgando a esos responsables en ausencia, ¿no?, a esos responsables de dicho ataque. El caso sigue adelante, pero claro, son muchas audiencias, muchos testimonios que se están dando y de momento desde el tribunal se ha pedido al gobierno que dé la orden a la Interpol, digamos, de capturar a esos responsables en el momento que salgan de Israel y digamos que esa es la esperanza que ahora tenemos. A lo mejor no se va a hacer la justicia que nosotros esperamos, pero entendemos que con esos casos al menos les complicamos la vida y, bueno, y ese es el primer paso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que ahora con la Corte Penal Internacional que Palestina también puede presentar, ¿no?, esos casos de crímenes de guerra que se están dando en Palestina es otra pata legal que yo creo que también es esperanzadora porque hasta ahora había pocos procesos legales abiertos, pero, bueno, es una pata más de la gran batalla que se debe librar, ¿no?, contra el sionismo. A nivel judicial también y ya trayéndolo a los casos de, pues, tuyo y no sé si hay muchos más españoles en el proyecto, en rumbo a Gaza, hace poco, de otro lado, otro caso totalmente distinto pero que puede tener que ver. Se ha detenido a gente que había ido a luchar en milicias de otro país, han estado en Ucaña luchando, combatiendo en Donbass y se les ha acusado de romper la neutralidad del Estado español. ¿Tenéis miedo de que pudiera ocurrir con vosotros algo así? ¿Os lo habéis planteado o ni siquiera, aunque sea un caso muy distinto porque es un tipo muy distinto de acción la que hacéis vosotros, pero ¿tenéis miedo de que haya alguna vía legal para que se os ataque también desde este propio Estado por algo como eso, con una excusa así como romper la neutralidad del Estado español? Pues no, la verdad es que ni lo hemos hablado, pero entendemos que las flotillas de la libertad son acciones que están cubiertas por la legalidad internacional y de entrada no debería haber ningún tipo de problema en eso. De todas formas, si lo hubiese, seguiríamos adelante porque entendemos que no pueden silenciarnos, no pueden pararnos. Tenemos un compromiso, en mi caso es algo personal, yo estaba en el Mavi Mármara y llevo esos diez mártires del barco conmigo y yo creo que en el caso de la flotilla, todas aquellas personas que estamos desde el principio que se van sumando poco a poco, es algo que en un caso entendemos que cuando algo es injusto se debe desobedecer, pase lo que pase, y estamos en esa línea. Bueno, pues muchísimas gracias, te dejamos ya que te hemos abordado, además espero que sea la última vez que te aborden en los próximos meses, muchísimas gracias por contárnoslo y nada, te deseamos lo mejor. Gracias a vosotros para darnos ese espacio y hacernos de altavoz. Un abrazo. Otro para vosotros. Pues el tema de las brigadas es un tema candente y con demasiadas, demasiadas aristas. Así que Óscar y Javier salieron a la calle a preguntar un poquito qué opinaba la gente sobre fascismo y antifascismo y antifascismo. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Te consideras antifascista? Buena pregunta. Yo no me defino antinada, yo no soy antinada. No. Realmente... O sea que no soy antifascista tampoco. Pues es que me tendría que pensar, realmente... Sí, por supuesto. O sea, no es blanco o negro. Yo no considero que la vida sea blanco o negra. Entonces, aunque tengas ideales o pensamientos donde haya que luchar contra ello, no sé, no me tengo por qué considerar de un bando o de otro. Yo soy demócrata convencido. Hay que luchar contra el fascismo, que no... Por lo tanto, entiendo que sí se consideran antifascistas. Claro, por supuesto, sí. Sí. Un poquito, la verdad que sí. Antifascista. ¿Te consideras antifascista? Against fascism. Yes, yes. ¿Estaríais dispuestas incluso a luchar, a enfrentarlo vosotras mismas, de la manera que fuera? Sí, se puede, sí, claro. Yo sí. Sí, sí, claro. Sí, aquí y en cualquier sitio, la verdad. ¿Y qué estaríais dispuestos a hacer para combatirlo? Pues lo que fuese para que no se llevase a cabo, ¿sabes? Cualquier cosa que fuese posible, como movimientos populares, las típicas cosillas que normalmente tú eres capaz de ver, ¿sabes? O sea, que eres capaz de pensar, pero que nunca se llevan a cabo. ¿Qué don no queda lo que era oportuno? Hasta coger las armas, creéis, ¿os veis en esa tesitura de que lo haríais en caso de que se rompiera un régimen democrático? Sí, por supuesto que sí. Si el fascismo crezca, ¿puedes tomar armas para combatirlo, para ir contra él? Hombre, habría que luchar, por supuesto. Ya hay que luchar ahora, que se supone que es una democracia, pero está como una dictadura ahí escondida. Bueno, cada uno, yo no iría a la guerra. Si alguien opta por ir a la guerra, en ese caso, esa es una opción personal. Evidentemente, entiendo más a los que luchan por la libertad que a los que luchan por el fascismo. Da igual que sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda, o todo lo que vaya en contra de la democracia, claro que sí. Contándonos lo que ha dicho Julio. Básicamente ha dicho que él sería un poco la posición opuesta a mí. Él no combatiría las armas, pero sí que tendría un combate político bastante duro, llevándolo a cualquier extremo, para combatir precisamente ese extremo en el que estamos en contra. ¿Usted consideraría oportuno que se pidiera ayuda internacional para intervenir? No, nada más, nunca, nunca, no, no, creo yo que le van a intervenir los poderes exteriores para nada, no, no. Por supuesto. Sí. ¿Es necesario? ¿Es necesario eso? Sí. A ver si viene una ola fascista, hay que acabar con ella. Es impensable. Que poderes exteriores apoyen, intervengan en un sitio para apoyar a la democracia, yo no conozco ningún caso. Yo solo veo un relativo. No lo sé, porque meterse en las cuestiones de otro país, no lo veo normal. No contesto. Yo creo que sí, que está muy justificado que vayan milicias y que vaya gente a combatirlo, porque es algo que además ha cometido ya actos de violencia, es algo que hay que parar. Porque lo que no puede es si voy a apoyar una cosa que tú realmente no sabes lo que es, lo que hay. Yo la guerra no la comparto, entonces lo de ir a combatir me costaría mucho de entender, pero sí por una vía diplomática habría que hacer algo, porque realmente son unos problemas muy graves. Y hay mucha gente que está sufriendo por motivos de credo de religión o políticos o por homosexualidad, por lo que sea. O sea que sí. En función del régimen que sea, en los extremos siempre se busca una unión popular, no hay fronteras, seas del país que seas, tienes que ir a combatirlo. Pero yo creo que son problemas que a nosotros no nos incumben. Y tenemos suficientes problemas para solucionar aquí como para irnos a otro lado para combatir esos problemas. ¿De que si hay un peligro de abstención fascista aquí o en otros países europeos? Sí, sí lo hay. Sí hay un peligro aquí de que suba. No llegaremos a eso. ¿Cree que no? Creo que eso es algo que es un escenario improbable, ¿no? No llegaremos seguro nunca. Toda sociedad, por muy democrática que sea, donde no se respete los derechos de las minorías de esquinas diferentes, es una sociedad fascista. Bueno, yo al político que no condena de manera clara el franquismo, ya me parece que tiene cierta tendencia fascista desde el momento en que le parece normal que el franquismo pudo existir. ¿Lo que la gente vota es lo que la gente quiere? Políticos que no condenan el franquismo ya me parece que tienen cierta ligera tendencia fascista. Bueno, pues la conclusión que sacamos es que Piblás eran americanos. Porque a mí me han enseñado eso de que si el fascismo está mal, el antifascismo está bien. Y que en cualquier país democrático lo normal es ser antifascista. Aquí eso nos ha fallado. ¿Qué le vamos a hacer? Teníamos una entrevista de un compañero que estuvo en Kobani, pero como la felicidad nunca es completa, no ha podido ser. Esperamos financiación para poder irme yo. Una semana yo os lo cuento, repito, monedero. Estamos aquí. Y como Kobani nos ha fallado, os damos paso a Javi, que hoy es todo Javi, que va a entrevistar a Edurne de la caravana a Donbass. Yo me despido, como siempre, con fuerza, revolución y ternura. Aunque las mentiras de los medios traten de ocultarlo, los neonazis han tomado el poder en Ucrania. Armados y dirigidos por Estados Unidos, Europa y la OTAN, bombardean a la población del Donbass, asesinando cruelmente a hombres, ancianos, mujeres y niños. La población del Donbass resiste heroicamente la embestida fascista. En septiembre del 2014, la banda Basotti, junto a varias decenas de antifascistas europeos, acudimos a Donbass en una caravana antifascista para apoyar al pueblo, denunciar estas atrocidades y llevarles nuestro cariño y nuestra solidaridad. La masacre aún continúa y nosotros volvemos a la guerra. El 9 de mayo, conmemorando el día de la victoria sobre el fascismo, volveremos en la segunda caravana antifascista Donbass de banda Basotti. Únete a la brigada Rubén Ruiz y Barruri. ¡Paremos la agresión fascista ucraniana! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Buenas tardes, estamos aquí con Edurne y vamos a hablar de una caravana muy especial. Ella es de la brigada Rubén Ruiz y Barruri. Cuéntanos tú misma el nombre de la caravana y qué va a hacer y de dónde viene. El nombre de la caravana es el nombre del hijo de Dolores y Barruri, la pasionaria que murió en Stalingrado combatiendo. Y fue una persona que salió desde el Estado español a combatir fuera. Que es lo mismo que... o sea, es el mismo espíritu internacionalista que representa la caravana ahora. Salir a ayudar a la gente de fuera y es lo mismo que pasó aquí en la guerra civil. Como la gente de fuera vino a ayudar a la gente del Estado español para que el fascismo no... ¿Qué está haciendo la caravana Banda Basotti? Ahora mismo la caravana lo que hace es un viaje para llevar ayuda allí y para internacionalizar el conflicto. Llevar tanto la ayuda física, de llevar las medicinas, dinero, tanto acompañar a la gente que está allí participando en el conflicto para que... Para... No, continúa, nos estamos recolocando todavía con las cámaras. Para llevarles todo el cariño que ya no tienen aquí. ¿Creéis, aparte de la ayuda humanitaria que se va a llevar, que ahora hablaremos de ella, de qué modo, qué forma de ayuda lleváis y tal... ¿Creéis que es muy necesario? ¿Responde una necesidad de que se esté silenciando la situación de allí? Es un conflicto que está completamente silenciado y es completamente desconocido, dado que los medios que informan de él, informan como quieren y apoyando a un bando fascista que está masacrando a un pueblo entero. Entonces, todo ese pueblo, el pueblo de Donbass, no recibe ningún tipo de ayuda. Toda la ayuda que está recibiendo es de los comités que se han organizado, que son completamente autónomos de cualquier organización, que están haciendo recogidas y de la solidaridad de todos los pueblos, que están haciendo un esfuerzo para llevar allí ropa, alimentos y medicina. El llamamiento a acudir... Bueno, dentro de poco hay un concierto del que ahora hablaremos, de Banda Basotti. El llamamiento a la colaboración, aparte de reclutar fondos. No sé si ha tenido también una función de reclutamiento para que otra gente se sume a la caravana a hacer esa función de transporte o tal. O cuéntanos un poco en qué consiste. Entonces, a la gente que va a ir allí, que ha participado a través de este llamamiento, ¿qué va a hacer exactamente? ¿Qué va a llevar? ¿Cómo lo va a llevar? Para la participación en la caravana se lanzó una promo para que las personas que quisieran pudieran venir. El viaje ya está organizado y ya está todo en marcha y sí ha sido de libre participación porque comprendemos que a lo mejor no todo el mundo está organizado en un comité y puede conocerlo como para acudir. Por lo tanto, se hizo un llamamiento a la gente que quisiera llevar allí su solidaridad. Y funcionó, estamos ya bien organizados y la caravana se está organizando, sobre todo desde un grupo que estamos aquí en Madrid, trabajando para... hay que hacer unos visados, todo se está organizando y aparte en los conciertos para recaudar dinero. Todo eso se está haciendo de una forma más pequeña, dado que no va a venir, no puede... todo el mundo puede traer a Banda Basotti. Se está haciendo de una forma más pequeña en el País Vasco, en Asturias, todos los sitios se está haciendo. Luego, se va a llevar toda la ayuda que se pueda, tanto de forma individual, lo que tú puedas permitirte llevar, como con el dinero que se saque, comprar material o llevar allí el dinero. ¿Cómo se produce el desplazamiento? Porque dice de que lo que se pueda llevar cada uno, ¿cómo os vais a mover? Hasta allí vamos en avión y tú llevas un equipaje que es lo mínimo posible para poder llevar el máximo posible de ayuda, tanto de ropa, de material médico, como de cacharros para la comida, platos, todo, porque ahora mismo es lo que... o sea, cualquier cosa que puedas llevar es algo que una persona ahora mismo no tiene y a ti a lo mejor sí que te sobra el caso. El llamamiento, y bueno, quería aclararlo porque puede parecer que se está reclutando a gente para ciertas cosas. Ya ha habido gente que ha ido directamente, que se han manifestado abiertamente como que iba a combatir y tal. El llamamiento es entonces efectivamente para llevar simplemente lo que cada uno pueda en su equipaje, en avión y como se pueda. ¿Cuánta gente compone ahora mismo? No sé si estamos hablando de la caravana, no sé si la gente que la compone, cuántos sois y si son de aquí, de otros países o cuántos. Es una caravana internacional y va gente de varios países y nos reunimos en Rusia para partir hacia allá. Y ahora mismo estamos hablando de una... Entre todos los diferentes países participantes españoles, ¿hay muchos? Sí, o sea, el Estado español es uno de los estados que más gente lleva allí a ayudar. ¿Por qué creéis que es esto? ¿O nos lo habéis planteado? Desde aquí yo creo que tenemos un sentimiento de que sentimos mucho el internacionalismo, las personas que nos consideramos antifascistas y activistas, dado que una vez unas personas vinieron aquí a ayudar y a internacionalizar un conflicto y sentimos las brigadas internacionales algo muy cercano y es algo que está en nosotras y queremos llevar la ayuda internacional como ya se hizo con nosotros. ¿De dónde parte? ¿Parte de distintos puntos? No sé si es una caravana que va haciendo un recorrido, o sea, no sé. La caravana... Porque está de paso, ¿no? El concierto que luego hablaremos y tal es como, bueno, simbólicamente está parte de por el chorreco de arfondo. Como has hablado en otros sitios, simplemente es como si estuviera de paso, pero ¿de dónde surge o qué recorrido ha hecho? La caravana surgió de un concierto que hizo Banda Basotti y se pidió que se hiciera otro y entonces decidieron volver a montarlo todo y volver a hacer una caravana y llevar allí a la gente que está interesada en llevar su solidaridad y en apoyar a la gente que está ahí trabajando. También se va a aprovechar para grabar y para internacionalizar el conflicto, dado que es algo muy silenciado. Y va gente de todas partes, por lo tanto nos reunimos en un punto en común en Rusia y desde ahí vamos a hacer todo el recorrido hasta el día 9 de mayo, que será el concierto de Luhansk. Y la fecha, ¿querías que nos hablaras de la fecha de esa precisamente, la del concierto que se va a hacer allí? ¿De por qué se ha escogido esa fecha? El 9 de mayo es el día de la victoria del ejército rojo, del ejército fascista. Es algo muy simbólico dado que consideramos que es lo que está pasando otra vez. Otra vez vuelve a haber un fascismo en la misma zona y otra vez tenemos que ir a apoyar y a vencer otra vez a ese fascismo y que es algo que va a volver a pasar, que ya se le ha vencido una vez y que va a volver a pasar. Sobre el tema del conflicto, quizás hubo algo de confusión aquí cuando empezamos a hablar de la existencia de Romaidán y empezaron a llegar imágenes y por la asociación de mucha gente con el 15M y con otras primaveras, entre comillas, y con otros movimientos, pues se empezó a difundir mucho. Luego empezó a difundirse la idea de que aquí eran todo nazis y tal. Se ha simplificado mucho en ese sentido porque ni todo en Romaidán eran nazis. Seguramente también se ha simplificado de la otra parte diciendo como que todos eran prorrusos y no se ha tenido en cuenta ese punto antifascista que quizás defendéis vosotros más. Sí que queremos que nos hablaras de esto por el tema de esa simplificación y de qué os supone a vosotros. Es decir, si tenéis claro con qué colaboráis, con qué... Nosotras ahora mismo estamos colaborando con el pueblo que está siendo oprimido por una guerra que no ha elegido y que se le ha visto impuesta por intereses externos. Y ahora mismo en este conflicto hay muchísimos intereses que se están mezclando. En el Maidán llegó el grupo que más poder tenía fueron los nazis. Fue un régimen fascista que es lo que se ha implantado ahora. Desde fuera nadie ha hecho nada por evitarlo y de hecho tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo están apoyando porque ese régimen fascista es lo que más ayuda a sus intereses. Pero al pueblo oprimido de todo Donbass nada lo está apoyando. Por lo tanto, nosotras vemos necesario apoyar a esa gente que ya no tiene voz y a la cual se está masacrando como se hizo con la masacre de Odessa y como se ha seguido haciendo. Bueno, y consideramos que puede que hay intereses de todos tipos, pero los intereses de unas personas que se preocupan más por el capital no justifican las noces. Y por parte del otro, entre comillas, del otro bando, donde, bueno, como decíamos, ha habido gente... Bueno, también a los nazis, también ha habido gente que se ha puesto del lado de los nazis, aunque esos de momento no sabemos que los hayan detenido. Pero hemos hablado antes de la gente que ha ido desde aquí a la... como milicianos o que abiertamente han dicho que iban a combatir. También en ese bando, bueno, se habló de la paradoja de que también ellos estaban... No era todo tanto como se había simplificado, es decir, ese bando son simplemente prorrusos bajo los intereses de la bandera rusa y tal, sino que también había antifascistas, pero también había nazis, curiosamente. No sé qué os supone para vosotros el ir allí, es decir, si os estáis de alguna manera colocando en el mismo bando de aquello que queréis combatir, o qué postura tenéis respecto a eso. Esa zona lo que quiere es una independencia y nosotras apoyamos a las personas que quieren una independencia sin depender de un fascismo, porque está en nuestra contra. Y hay personas antifascistas que quieren la independencia del Donbass, de hecho ya hay regiones que se han independizado y son las zonas a las que apoyamos. También hay nazis y fascistas que también quieren la independencia de esas zonas y que están ahí, pero no son las personas a las que nosotras apoyamos. Vale. Bueno, aquí queríamos hablar también de, aquí en concreto ya en nuestra ciudad, se va a hacer también una recogida, eso te dejo que lo cuentes tú, un concierto para recoger fondos. Pues cuéntanos dónde es, quién toca y... Este viernes 10 de abril en la Atalaya, que es un colegio que se abandonó por los recortes de educación y hace poco tiempo se recuperó y es un espacio liberado en el cual se está trabajando y se está creando otra vez un espacio de cultura y aprendizaje, algo que consideramos ahora mismo muy necesario y por eso hemos decidido hacerlo ahí, porque preferimos apoyar nuestros espacios. Vamos a... en el concierto actuarán Banda Basotti, Sucio 13, Hazte Caso Primo y Caos Urbano. Todos los grupos vienen sin... de forma completamente voluntaria y ceden su trabajo por unas jornadas de solidaridad con un pueblo como es el del Donbass. En ese concierto trabajará muchísima gente, tanto en barra, en seguridad, puestos de camisetas, como la gente que va a estar tocando y montándolo de forma completamente voluntaria y es el trabajo de muchísimas personas para conseguir reunir fondos para llevarlos a solidarizarse con un pueblo. Bueno, será este viernes en el Atalaya y como son grupos... bueno, Banda Basotti es un grupo que aquí siempre la delegación de gobierno le ha puesto problemas y lo han acusado de apología del terrorismo y le han intentado evitar que toque y censurarlo por problemas y ahora mismo la censura en Madrid es algo que está muy a la orden del día, ya lo vimos hace poco con Sociedad Alcohólica es un grupo al que se le ha evitado tocar porque en la ley de espectáculos de aquí cuando ve que un espectáculo puede tener problemas se cancela, no se intenta que salga mejor y que se pueda expresar ese espectáculo y hacer ese concierto. De hecho, yo de Sociedad Alcohólica anunciaba que ni siquiera había sido acudiendo a la ley que muchas veces les han cancelado espectáculos hablando directo, impresionando a los dueños de la sala diciéndole que se iban a la ley y no les convencen. Sí, o sea, ahora mismo para evitar este concierto se está haciendo muchísima presión y ese día va a haber muchísima presión para que se cancele. Por lo tanto, lo que pedimos es la máxima colaboración posible, se va a hacer allí una concentración a las 5 con el lema de stop mordazas, stop censura, porque creemos que es algo que está a la orden del día y vivimos en un estado policial y estamos muy reprimidas, tanto por la violencia que ejerce la policía con el acoso que sufres en la calle, por vestirte de una determinada manera o ser de una determinada forma, tanto por todas las multas y la represión económica, es algo que no nos podemos permitir. A una persona normal no se puede permitir pagar esas multas y la represión del momento de no dejar a un grupo tocar por lo que está tocando, que es para ayudar a un pueblo. Si un gobierno va a evitar eso, lo evita por unos intereses internacionales y esos intereses internacionales están impidiendo que la gente de aquí, de Madrid o de cada pueblo no pueda ejercer su solidaridad y cuando la ejerce, recibe una represión. Sí, bueno, de hecho, por los vídeos que hemos ido sacando durante la tarde, ya tenemos un ejemplo de eso. Pues nada más que decirte, aparte de cualquier cosa que quieras transmitir, darte las gracias, también no sé si un poco la enhorabuena por la experiencia vital de ir a llevar ayuda y participar en una caravana así, supongo que es importante y sobre todo, bueno, que tenga algún efecto sobre esa gente con la que vais a colaborar y que hay mucha de ellas y que lo está pasando mal y que sobre todo está siendo silenciada y que muchas veces es lo que más ayuda, ¿no? El saber que se rompe ese muro y que desde fuera saben de tu existencia, ¿no? Así que solamente deseo que como mínimo eso lo consigáis y agradecerte que hayas venido. Y lo dejamos aquí ya. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.